Música Muchas gracias Antofagasta Televisión y a Timeline por este espacio. Hace un par de días atrás estuvo el senador Guido Girardi en el Mercurio de Antofagasta. El senador Girardi transmitió mucha información interesante, pero una de las cosas que quedaron dando vueltas en el aire era un llamado a atención respecto a la velocidad de los cambios. Y planteó un dato que yo quiero compartir y que creo que es importante invitar a una reflexión a partir de él. Es que el cerebro humano piensa a 120 metros por segundo y el procesador de este teléfono lo hace a 3 millones de metros por segundo. Es infinitamente superior la capacidad de los dispositivos digitales de frente a la sociedad que estamos viviendo. Y el llamado a atención que uno quiere hacer es cómo las autoridades están procesando los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad. Hace un par de días atrás el Mercurio de Antofagasta publicó lo que podríamos llamar los proyectos más demorosos de Antofagasta, entre los cuales uno no puede dejar de nombrar la avenida Pedro Aguirre Cerda que aún está pendiente, ese jardín infantil que debe haberse inaugurado hace ya tres años, algunas obras emblemáticas en la ciudad de Calama, una escuela que ya lleva más de 15 años paralizada. Y así un sinfín de problemas que nos aquejan como ciudad, como región, incluso como país, que se están resolviendo a una velocidad que no da cuenta de la necesidad de cambio y que no está a la altura de las posibilidades nuevas que nos entrega la tecnología, a las nuevas posibilidades que nos está entregando el pensamiento actual. Entonces uno se pregunta en qué están pensando las autoridades. Y hay que hacer un llamado a atención que hay un cierto vacío. Se está generando una fractura entre lo que hacen las autoridades y lo que demanda la comunidad. Y en nuestra ciudad de Antofagasta hay algunos hitos del último tiempo que debieran llamar la atención de las autoridades. Por de pronto la rearticulación temprana, un poco más calma, del movimiento social este polvo te mata, con nuevos voceros, con nuevas ideas, con nuevos planteamientos. Surgió un movimiento que se llama No Más Ruido, que enfrenta quizá uno de los problemas más dolorosos de nuestra ciudad, que es la falta de un ambiente tranquilo, la contaminación acústica de la cual ha reclamado durante tanto tiempo distintos vecinos. Y tiene que ver con la imposibilidad que han tenido las autoridades de darle respuesta a la comunidad. Y últimamente ha aparecido también un movimiento, una articulación ciudadana que busca proteger el barrio Brasil de lo que consideran es la amenaza que representa la instalación de algunos locales nocturnos o cómo se está llevando adelante el desarrollo de ciertos lugares de diversión. Uno no puede dejar de rescatar el trabajo que en el tiempo ha hecho el movimiento ambientalista No Más Quemas. Entonces uno se da cuenta que en realidad lo que está viviendo es una demanda ciudadana que va a empezar a presionar a las autoridades por respuestas que sean más eficientes, que sean modernas y que tengan una mayor velocidad. Ya no va a resultar tolerable que haya gente que tenga que esperar meses o años para una intervención en el sistema público de salud. Yo tengo la impresión que el próximo 2019 la urgencia del hospital regional va a terminar judicializada. Cada vez es más, y esto lo cuento como abogado, la gente que va a la oficina a preguntar qué se puede hacer legalmente contra las negligencias de la atención de urgencia del hospital regional. Y por cierto, más de alguno iba a preguntar si hay alguna acción posible contra el sistema de atención por orden de llegada que tienen muchos médicos en nuestra ciudad. Entonces uno ve que hay una cierta efervescencia social. El crimen de Camilo Catrillanca permitió que el gobierno que había tenido una posición muy dura de no reconocer el tremendo error que se había cometido en la Uraucanía tuvo que terminar sacrificando al intendente de la región para no poner en riesgo la permanencia del ministro del Interior. Y eso fue producto de la presión social que hoy día se hace más evidente a través de las redes sociales en un gobierno nacional y regional que claramente está obsesionado por aquello que se dice en las redes sociales. Pero lo que yo quiero llamar la atención es respecto de la reflexión inicial a la que invitaba el senador Girardi. Ya pasaron los tiempos de la era analógica. Algunos dicen que estamos en la era digital y a las puertas de la era cuántica donde la velocidad de la transformación y de los cambios donde la velocidad en el procesamiento de los datos va a ser lo que haga la diferencia entre una ciudad y un país desarrollado y una ciudad y un país que no está desarrollado. Hay algunos estudios que dicen que en el año 2017 se capturaron más datos que en toda la historia de la humanidad y que en el 2018 esa cantidad de datos se va a duplicar. Y esto es exponencial, esto va creciendo año tras año. La capacidad que tengan las inteligencias humanas de procesar los datos se va a poner a prueba versus la capacidad que tienen las inteligencias artificiales de procesar los datos. Esta columna de opinión seguramente va a aparecer en su teléfono en la medida que usted haya tenido algún tipo de interacción con Antofagasta Televisión o con Timeline. Porque hoy día los datos que usted entrega a través del teléfono, a través de sus preferencias en televisión, en las distintas áreas de la vida social, son datos tremendamente relevantes que inteligencias humanas están procesando, pero hoy día inteligencias artificiales. La inteligencia humana, 120 metros por segundo, es la pulsión de la neurona. La inteligencia artificial, 3 millones de metros por segundo. Eso abre un discurso, un debate, respecto del cual nosotros no tenemos hoy día una mirada. Y esta columna pretende básicamente instalar y empezar a ayudar a que empecemos a discutir de estos temas más allá de lo que los políticos locales quieren llevarnos, que es hablar candidaturas municipales, candidaturas parlamentarias, candidaturas presidenciales, que terminan siendo una cosa tremendamente irrelevante cuando uno se da cuenta que la eficiencia y la eficacia de la inteligencia artificial podría terminar reemplazando la política, podría terminar reemplazando el trabajo humano, podría terminar reemplazando al propio ser humano. Ese debate apasionante es el que yo quiero invitar que empecemos a desarrollar en nuestra querida región porque en Antofagasta siempre, siempre los cambios llegan primero.